En conferencia de prensa, el gerente general del proyecto especial Alto Mayo, ingeniero Müller Huanca Suamán, aclaró sobre la observación por parte de la OCI en el proceso de adjudicación para el pintado del hospital Minza. Si bien es cierto ha habido una observación, como en todo proceso, ¿por qué? Porque dentro de estos procedimientos tenemos 19 postores para un concurso, en este caso que es el servicio de pintado del hospital, y dentro de ellos 6 han presentado observaciones. Observaciones básicamente a las bases, ciertos puntos que de una u otra manera en el marco de la transparencia ellos también pueden sujetarse, hacer recomendaciones, y es por ello que en una primera instancia este proceso prácticamente se ha caído por las observaciones que ha habido, y entonces en materia también a una alerta que envía el órgano de control interno, haciendo mención de ciertos procedimientos que no se estaban dando dentro de repente del contexto de la ley de contrataciones, pero que al final se están corrigiéndose y el proceso justamente se va a volver a lanzar bajo todas las correcciones que se han tenido al respecto. Si bien nadie le voy a dar una obra o que alguien realice un trabajo efectivamente sin tener la contratación, porque yo caigo en delito y al final de una otra manera, ¿cómo lo pago yo a esa persona en algún momento si yo le pongo a hacer un trabajo al respecto? Lo que sí se han venido realizando son mejoras de repente, pero en otro tipo de servicios que sí normalmente se contratan para poder hacer impermeabilización, que se viene trabajando, mejoras de repente de amasillero en otros lugares, que de repente se puede confundir, en algún momento se puede confundir, porque al final el tema de pintado, si bien es cierto, es un tema que de repente, entre comillas, no será especializado, pero requiere bastantes cosas. Uno es básicamente que todas las personas que van a hacerse pintado en una infraestructura de esta magnitud, tienen que tener su seguro todas las personas y aparte de ello también tienen que, en este caso, por ejemplo, como es un pintado aire, tienen que tener andamiaje necesario para poder hacer esto y poder avanzar. Bueno, en las redes sociales se está comentándose, tratando de alarmar, a veces comparando el tema de salud, o sea, en el sector de salud, comparando con un servicio que está programado en el expediente técnico. O sea, aquí no es de que, como a veces veo comentarios que dicen, no, ¿por qué no agarra esa plata? Mejor compra medicamento. ¿Por qué no agarra y mejora? Depende de la contingencia. Lamentablemente, lo digo, depende por el tema de la salud, el expediente técnico está contemplado con esas características. Dice 376 mil, más o menos aproximadamente, soles, es para el servicio del pintado. Derivar ese dinero a otro ruz, se configuraría malversación. Exactamente, esa es malversación y, por lo tanto, nosotros, si no nos adecuamos y ejecutamos de acuerdo a este expediente técnico, la obra no se va a concluir, no se va a poder hacer proceso de recepción. El monto en sí del pintado es más aún, recordando que ha habido una primera etapa de paso ya de, en este caso, del hospital, en ese paso que ha habido el año pasado han hecho un gasto ya y han repintado justamente el lado que ellos han tomado posición. Pero no es todo. Es más, aquí donde se dificulta es que cosa, que esa partida hubiese sido mejor para cualquier pintor de hacerlo de cero. Porque aquí va a ser doble, doble trabajo. Lo que va a tener que hacer es despintar en las partes que está fea, volver a amasillar y volver a pintar. Aunque cuando una infraestructura no está pintada, solamente amasillas y pintas. Entonces, si hay una actividad que está agregándose de más ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que al final esta infraestructura esté tanto en las condiciones internas y externas, que esté prestando todas las garantías. Y a veces, lo decimos por el sarcasmo, a veces que ponen en las redes, diciendo como si la infraestructura por dentro estaría horrenda. Y creo que muchos que nosotros ya les hemos invitado a visitar el hospital han podido percibir que no es eso. Se va a respetar el color que está ahí poniéndose en ese momento. Lamentablemente, eso nosotros no podemos, pero está contemplado dentro de los colores que maneja el Minza para poder pintar. ¿Cuándo va a continuar, en todo caso, el proceso del pintado? No, el pintado es en cuanto se aturdique, se dé la buena pronto. Justamente hoy día se está volviendo a hacer la convocatoria. Esperamos que hoy día se sube, si no, más tarde mañana. Y de ahí estaremos contando más o menos un promedio de 10 días. Entonces, de los 10 días estamos contando, si estamos 18, más o menos fines de mes se debe estar adjudicando la buena pronto de esta obra. O en este caso, de este servicio que se realiza. Gobierno Regional de San Martín. El pueblo está primero.